Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Ya están pidiendo la entrevista para que dos personas de Yayoflautas suban, entreguen el manifiesto, comenten las cosas y después bajen. Por lo tanto, tranquilo, no pongáis nervioso. La idea no es que ahora concedemos este comunicado, este manifiesto, un poco la idea fundamental es de lo que nosotros exigimos Europa Democracia. 100.000 millones de euros quieren destinar para salvar la banca y el gobierno del PP no quiere llamarlo rescate. Pero el Fondo Monetario Internacional, el Eurogrupo y hasta nuestro queridísimo Durán y Lleida hablan de subida del IVA y rebaja de salarios a los funcionarios. Hoy ocupamos diversas sedes del Deutsche Bank en todo el Estado y el Consulado de Alemania en Barcelona para hacer un llamamiento a los pueblos de Europa, en especial a las hermanas de Alemania, para que levanten su voz y exijan con nosotros Europa Democracia. Desde la ciudadanía europea debemos dar una respuesta, un plan de rescate europeo para refundar Europa desde un proceso constituyente real sobre la base de la democracia. Somos el 99%. Juntas podemos. No es una crisis, es una estafa, no es una estafa, no es una estafa. Santa Bárbara bendita, traigo la camisa roja, traigo la camisa roja. Traigo la camisa roja, traigo la camisa roja.